La fábrica de sueños es donde hacemos lo irreal, donde le damos vida y creamos y nacemos personajes diferentes para entretener al público. Para mí es mi segunda casa, es mi otra familia. Sales de un foro de grabar y vas a la cafetería y de repente los de la tintorería, ¡Hola Luz Helena! ¿Cómo estás? La fábrica de sueños creo que es donde podemos expresarnos con la gente y conectarnos con la gente que está atrás de nosotros. Hace más de 50 años se dieron los primeros pasos. Pasos que hacen que hoy sea una fábrica llena de historias, de diversión, entretenimiento, fantasía. Una verdadera fábrica de sueños. La primera vez que yo estuve frente a una cámara fue como conductor, ni siquiera como actor. Cuando entré y llegué a estudiar, sí tenía un poco de miedo. Creo que me dio mucho más miedo que entrar a la universidad. Entrar a Televisa cuando vine a Chabelo fue complicadísimo. Conseguir los boletos fue complicadísimo. Ve ya todo grandísimo. Como algo que ves ahí lejano y un monstruo verdaderamente. Es imponente. Aquí no solamente se fabrican telenovelas, eventos, comedias, programas, sino que aquí se crean emociones y sentimientos. Eso es lo que a nosotros nos cautiva como espectadores. Pero estamos acostumbrados a ver ya todo terminado. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo se trabaja aquí adentro o qué hay detrás de una cámara? ¿Qué es lo que hay detrás? Buen día a todos. Silencio. Y corremos ensayo. Cinco, cuatro, tres, dos. Estos son los secretos que juntos iremos descubriendo en Detrás de la Fábrica de Sueños. Gracias a la Fábrica de Sueños he sido mejor actor. Creo que ese es el mejor momento hasta el momento de mi vida fue que me hayan aceptado aquí porque me han hecho mejor actor. Fue ese primer día en el ritmo de la noche. No lo podía yo creer, no podía hablar. Creo que me la pasé sonriendo todo el tiempo y sentía tanta responsabilidad de no regarla que creo que no hablé. Solo me reía y decía sí y no. A través de varios webisodios, me encantaría que me acompañaras a conocer todos y cada uno de los secretos que hay detrás de tus producciones favoritas. Desde la preparación de las producciones, la grabación, los procesos de edición, los ensayos. Pues para mí es mucho más que eso. Listo, ya, córregla. Y por supuesto el trabajo de vestuario, maquillaje, foros, cámaras, audio, hacen que veamos, creamos y vivamos todas las historias que vemos en la pantalla. ¿Cómo lo viven las estrellas? No, la fábrica de sueños siempre ha sido igual. Siempre ha sido eso, la fábrica de sueños. La verdad es que todos estos años que llevo aquí he sido muy feliz. Y es donde nosotros mismos también soñamos, donde nosotros mismos también nos desarrollamos. Y donde nosotros mismos como actores creo que también nos encontramos. Dice en el foro, tres, dos. Estos son todos los secretos que descubriremos. Yo soy Estrella Solís y te voy a llevar día con día para que los conozcas. Bienvenida al de...